Bien, lo primero que voy a hacer es voy a cargar los planos Voy a crear un plano aquí, me voy a modificar Y voy a darle las dimensiones de 100 por 100 Para que cuando coloque la imagen tenga esos mismos valores Veo que estoy en centímetros, me voy a Customize, Unit Setup Voy a cambiar las unidades genéricas Recuerden que las unidades genéricas son pulgadas En largo le vamos a poner aquí 100 Presiono el tabulador en el teclado, 100 Tabulador, donde dice segmentos de largo le voy a poner 1 Y segmentos de ancho le voy a poner 1 ¿Por qué? Porque si presiono F4 en el teclado para ver los segmentos Entonces solamente veré el contorno, no veré los 4x4 de aquí Ya que tengo esto, voy a darle botón derecho, Rotar Verifico que esté activa esta opción y si no presiono la tecla A Presiono la tecla Shift en el teclado y arrastro Para generar una copia en 90 grados Verifico que dice Copy en esta ventana y le pongo OK Voy a presionar W para mover Y voy a hacer a un lado el plano y lo voy a ajustar en el visor de top Para que quede de esta forma Estoy presionando Alt y el tracking del mouse Si presiono la tecla G en el teclado Desaparece la retícula Grid Si quisiera que volviera a aparecer, voy a apretar G Pero no lo voy a hacer Necesito la menor cantidad de información aquí Presiono la tecla M Para abrir los materiales Y voy a cargar el material El primer material que tengo aquí Donde dice Color En este cuadro pequeño Le voy a dar un clic Y va a abrir la ventana del navegador de materiales Doble clic en Bitmap Y voy a buscar la imagen de las fotografías que tomé del modelo Hecho en plastilina Voy a poner la de frente Y aquí donde dice Size Bueno, voy a arrastrarla primero Vamos a poner aquí Doy clic en este icono Y me permite visualizar la imagen Pero la imagen es demasiado pequeña Entonces lo que necesito es modificar el tamaño Si el plano mide 100 Normalmente el Size será de 100 Y entonces lo ajusta al tamaño Hay una opción aquí Un poco más abajo Bueno, voy a subirme de aquí Go to Parent Regreso a esta parte Y hay una zona por aquí Que se llama Autoiluminación Si lo activo Pero ahora tiene demasiada luz Ok La otra versión no es tan extremo La autoiluminación Voy a quitarla Esto era para tener como un poco más de luz en la imagen Pero veo que además se ve bien Selecciono otro material Nuevamente aquí en frente de color En el cuadro pequeño Doble clic en Bitmap Y ahora voy a cargar el de lado Lo arrastro Y nuevamente está demasiado pequeño Y aquí tengo un problema Está de cabeza Bueno, está de lado Voy a poner primero el tamaño 100 Por 100 Y ya lo tenemos aquí Aquí donde dice ángulo U, W y V Esto equivale a X, Y, Z Voy a rotarlo aquí 90 grados O menos 90 Ya está Entonces ya tengo aquí las dos vistas Y voy a poner ahora Cierro esto Voy a poner un Una caja Y esta caja la voy a hacer transparente Botón derecho Object Properties Activo donde dice By Layer Y le doy clic donde dice See True Ver a través de Y le pongo OK Entonces esto va a ser transparente en la caja Voy a quitarle aquí el Realistic Solamente le pondré Shaded Y en estos también Doy clic donde dice Warframe Le pongo Shaded Y aquí también en el visor del lado Para ver las imágenes Entonces voy a acomodar la caja Con escala Y la voy a acomodar A partir de donde quiero empezar a modelar el personaje Aquí hago lo mismo Botón derecho escala Y le voy a dar botón derecho Convertir en editable poly Convertir en editable poly Me permite accesar a vértices Líneas Bordes Polígono Y a todo el elemento Me voy a ir aquí donde dice Polygon Selecciono este de aquí Y le voy a dar botón derecho O de este lado O de este lado tengo también Extrude Doy clic y arrastro Y aquí me falta presionar F4 en el teclado Para ver los segmentos que estoy generando Botón derecho O presiono la tecla E Que es escalar Perdón R Y voy a escalar de forma De manera uniforme Aquí por ejemplo Para la parte de los brazos Me convendría trabajar con un vértex También si selecciono estos vértices Y los escalo En realidad los estoy moviendo también Y debo de ir acomodando Los puntos Lo más posible a la forma Que tiene el modelo Presiono el número 4 Me regresa al Polygon Y nuevamente busco aquí Mi botón de Extrude Hago la extrusión a lo que sería el cuello La tecla E es Rotar Y voy a empezar a girar esto de aquí Presiona el número 1 en el teclado Me lleva a los vértices W es Mover Y los voy a ir acomodando Aquí veo que la foto está un poco Chueca Entonces Doy clic en lo amarillo Para seleccionar la foto Y la voy a acomodar Lo voy a rotar un poco Para tratar de ajustarlo Siempre es importante Trabajar lo más posible con simetría Presiono el número 4 Le doy clic en Polygon Nuevamente me voy a extruir Y ahora voy a determinar la parte Donde va a empezar La parte de la boca o el hocico Y las orejas Selecciono puntos Presiono el número 1 W es Mover Y voy a acomodar esto en la base Igual que esto acá Es necesario seleccionar los puntos Rodearlos Para seleccionar el punto de enfrente Y el punto de atrás Que en la vista del lado No alcanzamos a ver Presiono el número 4 Y vuelvo a hacer extrusión Presiono el número 1 Y vuelvo a acomodar los puntos 4 Voy a darle Botón derecho Extrude Presione la tecla E Voy a rotarlo O directamente puedo irme A los puntos Y moverlos Extrude Por eso es importante Que el modelo Que hicimos en Placiline Este bien hecho O por lo menos Sea la versión más aproximada De lo que queremos hacer Porque aquí Lo único que vamos a hacer Es Acomodar puntos Aquí solamente estoy acomodando Los puntos En la vista del lado Para la parte de frente Necesito Subdividir Esa geometría Pero puedo ir viendo Como va quedando Si le doy Botón derecho Aquí se alcanza A ver mejor NURBS Toggle Vamos a darle Alt X Para verlo Con color Si le doy Clic en Vertex Van a desaparecer Estos puntos Y esta Esta línea Es de color amarillo Alt W Y va quedando Con esta forma Recordemos que NURBS Es la parte del modelado Orgánico Que convierte Los objetos De ser polígonos En este tipo De líneas Con curvas Alt X Para verlo Transparente Otra vez Y voy a hacer Ahora la parte De las patas Para esto Necesito Hacer un corte A la mitad Presione Número 2 En el teclado Me voy En donde dice Edge Selecciono Una de estas líneas Y después Busco aquí La opción Que dice Ring Para que Seleccione Todas Las líneas Paralelas A partir De aquí Vamos a hacer Esto En el visor De perspectiva Botón derecho Connect Y lo que hace Esto genera Una línea Que va a conectar Las otras Que ya tenía Vuelvo a presionar El número 4 Y ahora voy a Seleccionar De aquí Con control Las dos Los dos polígonos Que tengo Aquí voy a hacer Una operación De extrusión Pero me voy a ir A los parámetros Voy a hacerlo aquí Estos son los parámetros Y le voy a decir Que quiero que haga La extrusión No como un grupo Sino como polígonos ¿Cuál es la diferencia? Si lo hago como grupo Es como lo he venido Haciendo hasta ahorita Y esto Sigue siendo Un solo objeto Está pegado De aquí Si lo hago Por Separado By polígon Cuando haga la extrusión Aquí ya está hecha Estos elementos Se pueden separar Ok Entonces Voy a tomar Como referencia Esta vista Y esta de acá Pero aquí Voy a hacer la extrusión En este caso El modelo Se hizo Como si estuviera Asentado Para que tuviera Los tres puntos De apoyo De las dos patas Y de la cola Pero en realidad Al modelarlo Lo deberíamos De modelar Como si estuviera De pie Aquí lo moví Vamos a separarlo Y A partir de aquí Vuelvo a hacer Primero voy a hacer Un escalado Botón derecho Voy a mover un poco Al frente Vuelvo a extruir Voy a simular Como si tuviera Un poco Semidoblada Las piernas Vuelvo a escalar Y aquí Voy a aplicar Otra vez Una extrusión Y el mismo principio Para la cabeza Voy a Ir Rotando Esto La parte De lo que sería El talón Botón derecho Rotar Y voy a rotar Unos 45 grados Aproximadamente Vuelvo a extruir Vuelvo a rotar Calderón Rodríguez Jiménez ¿Esta? No ¿No está? ¿Lo mismo más? Me parece que no ¿Cómo es la asistencia? Sí No tiene pan Pero Gracias De nada Vamos a extruir Otra vez Y aquí tengo Por ejemplo Parte de la forma Puedo presionar La tecla I Y aunque no tome Como referencia Exactamente La posición Que tiene Pero si puedo ir Acomodando Los puntos W Esto sería El talón Vuelvo a presionar El número 4 Me lleva a los Polígonos Botón derecho Extrude Presiono el número 1 Y vuelvo a acomodar Estos vértices Vamos a darle Botón derecho NURB STOGGLE Al W Alt X Y ya tenemos aquí La parte de los pies Todavía hay que refinarlos Pero Es como está Pensado para esto Botón derecho NURB STOGGLE Y Volverme a los Polígonos Para sacar ahora Los brazos Alt X Y Esta línea De aquí Es de donde Debo de sacar Los brazos Voy a seleccionarla Esta aquí Doy un clic Presiono Alt y el tracking Del mouse Para girarlo Presiono Control Doy un clic De este lado Botón derecho Extrude Y empiezo a sacar Los brazos También aquí Tengo Una pequeña Modificación Que voy a hacer Los brazos Están caídos Pero deberían estar Del lado Voy a darle Botón derecho Escala Botón derecho Extrude Nuevamente Escala Extrusión Extrusión Y esta sería La parte De las manos Voy a extruirlo A escalarlo Perdón Sobre Z Vamos a darle Alt X Botón derecho NERV Toggle Y ya tenemos Aquí La parte De la mano Voy a hacerle El pulgar De una vez Para la mano ¿Cómo puedo hacer eso? Me voy en Edge Selecciono esta línea De aquí Le ponemos Ring Presiono Control Selecciono la línea De la mano contraria Le pongo Ring Y le voy a dar Botón derecho Connect Me genera esta línea De aquí Presiono el número 4 Y si nosotros Extendemos la mano El pulgar Siempre va a quedar Viendo al frente Va a ser este de aquí Precisamente Le ponemos Extrude Botón derecho Escala Y Vamos a ver Cómo quedó Botón derecho NERV Toggle Aquí tenemos Ya esta parte Para hacer Los dedos Tenemos que cortar Estos de aquí Vamos a hacerlos De una vez En el caso De estos Este tipo De personaje Normalmente Se le ponen Cuatro dedos Nada más Aquí tengo Que hacer Una pequeña Modificación Este vértice Está muy afuera Igual que Este otro W Lo voy a mover Un poco Esto de acá También Y ya está Un poco mejor Ahora Ahora Aquí solamente Voy a escoger Estas líneas Con Control Y son las que voy a conectar Le voy a dar Botón derecho Connect Pero en los parámetros Eso también lo tenemos Aquí Aquí está Le vamos a poner Tres segmentos Nada más Aceptar Aceptar Selecciono la mano De aquí Con Control Y clic Verifico que está Seleccionada La de aquí abajo También Y le ponemos Connect Aceptar Ahora Aquí tengo un pequeño problema Los dedos están pegados Me va a pasar lo mismo Que tenía con las piernas Y necesito separarlos Puedo hacer lo siguiente Me puedo ir a la vista De top Presiono la tecla T Voy a tomar Estos segmentos Presiono Control Selecciono estos otros Le voy a dar Escalar Les voy a acercar Lo más posible Al segmento Que tengo antes Ahí Ok Entonces presiono Número 4 Me voy aquí En donde dice Extrude En parámetros Verifico que diga By Polygon Y le voy a dar Un valor numérico Para que sea el mismo Que ponga Del otro lado Tal vez 8 Bueno 9 Aceptar Y ahora Si movemos esto Los dedos Están separados Botón derecho NURB STOCK Voy a hacer Lo mismo Del otro lado Extrude En parámetros Y simplemente Le doy a aceptar Para que tenga Los mismos valores Me hago esto Para verificar Que el dedo Quedó separado Y ya está Voy a Subdividir ahora La parte de la cabeza Al W Al TX Y voy a hacer Y voy a hacer La parte De las orejas Voy a seleccionar Estas líneas De aquí Con el número 2 Le pongo Ring Y le voy a poner Connect Pero Recordemos que El último valor De Connect Eran dos Líneas Regreso Regreso a los parámetros Y le digo Que solamente Quiero uno Bien Voy a hacer La parte De la boca Me voy Al visor De lado Al W Lo voy a ampliar Y Presiono El número 1 Para irme A los vértices Y voy A acomodar Desde aquí Voy a ajustar Otra vez Estos puntos Aquí Movié uno Solamente Ya está Hay una opción Aquí Que se quedó activa Se llama Ignore Backfacing Hay que quitársela Esto lo que hace Es solamente Selecciona El punto de enfrente Y no el punto De atrás Si ven Que de repente Aparecen triángulos En las líneas Es que se quedó activa Esa opción Este punto Debería de estar Por aquí Recordemos Recordemos Que esta línea Que hice Es la que Va a hacer La boca Bien Ya quedó Vamos a ver Vamos a ver En perspectiva Como está Ok Ahora Tengo otro problema En mi caso Quiero que el personaje Puede abrir la boca Para que simule Que está hablando Entonces ¿Qué es lo que necesito? Necesito generar Un corte Aquí Voy a subdividir Estas líneas Estoy presionando Control Pero no aprieto Ring Porque no quiero Que se genere El corte En toda la geometría Aprete la barra espaciadora Hay que tener cuidado Con eso Porque bloquea Los objetos Bien Le voy a poner aquí Connect Me genera Esta segunda línea Me regreso Al visor De Left Al W Lo voy a ampliar Al TX Y voy a acomodar La segunda línea A partir De los puntos Bien Ahora presiono El número 4 Y selecciono Estos Polígonos Cuando Estén seleccionando Cosas Y Se empiecen A mover Pueden seleccionar Esta herramienta Para que no se mueva Nada Voy a borrar Vean Perspectiva Alt X Y efectivamente Ya tengo aquí El corte Selecciono Los de este lado Y los voy a borrar Entonces ya tenemos Vacío Esta parte Voy a separarla Para poder Generar Los polígonos De manera Interna Me voy aquí En los vértices Estás Cerca Bela patient 10 Sal T Min Mama forum Om Autón Pó Bien, estoy presionando control, seleccionando los vértices W, presionando la tecla R, Rotar, W, y lo voy a separar Voy a salirme de aquí, le voy a dar botón derecho Hide unselected, esconde todo lo que no esté seleccionado Y entonces va a ocultar momentáneamente los planos con las imágenes Voy a hacer aquí en los vértices Voy a tomar esta línea de en medio Voy a mover un poco hacia arriba para empezarle a dar la curva de la cara Voy a seleccionar estas orillas que tengo aquí, estas líneas Vamos a ver si le ponemos Ring Ok, me va a generar otro corte allá Con control voy a seleccionarlas Vamos a poner Connect Y aquí por ejemplo puedo hacer una sola operación de escala en el eje de X Voy a darle esta forma Aquí selecciono estas dos líneas nada más Con control las voy a mover Hacia el frente en Y Y va quedando así Ahora, la parte de la De esta perfuración que tenemos aquí Me falta borrar esta parte Estos polígonos Ya está Voy a seleccionar estos vértices de aquí Acá selecciono uno que no quería Con Alt y clic Le damos Encima para que se deseleccione Las voy a mover hacia abajo Entonces voy a hacer la parte curva De la boca Aquí lo que necesito hacer ahora es Tapar esto No dejar como estos huecos ¿Cómo se puede hacer eso? Primero me voy en polígon Y voy a buscar una opción que se llama Crear Create Aquí está Segundo Voy aquí donde dice Está el número 3 y un imán Le voy a dar botón derecho Y voy a verificar que está activo solamente Vertex Doy clic en la tecla S Le doy un clic aquí Y cuando me mueva sobre un Vértice lo va a encontrar Entonces tengo que ir haciendo Digamos parte por parte Los segmentos Voy a buscar aquí La forma en que pueda ver Los puntos Aquí tengo Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Le vamos a dar O botón derecho En Create Y la lógica de esto es Dar el primer clic Voy a darle Control Z El primer clic Donde dimos el último Aquí tengo ya Esta parte generada Y voy por la segunda Botón derecho Crear Le damos clic en Create Aquí Clic Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Ya tengo el siguiente segmento Y si lo estoy haciendo bien Va a aparecer Esa línea de color rojo Aquí tengo el siguiente Aquí veo mejor Los cuatro puntos Aquí hice algo mal Control Z Ya lo cerro Y me queda por último Aquí tendría que hacer lo mismo En la parte de arriba Si fuera necesario No lo voy a hacer Solamente Se verá la parte de abajo Y me voy en Edge Selecciono estas líneas Desactivo con la tecla S El Snap Le doy el botón derecho Para cerrar Create Ya está Aquí por ejemplo Si le pongo Ring Solamente selecciona estas Porque no hay conexión De estas líneas Con ninguna otra Le voy a dar Botón derecho Connect Y esa línea Que se generó La muevo hacia abajo Aquí Hice mal El primer segmento Lo voy a borrar Y lo voy a crear Nuevamente Activo Snap Voy a la parte Que dice crear Y ya se generó Presiono la tecla S Aquí tengo Un pequeño problema Tengo que cortar Este polígono No está cortado Entonces La forma en que puedo hacerlo Es Usar la herramienta Cut Está por acá abajo Activo esta Y le digo Que encuentre los vértices Aquí está uno Cut Aquí está el otro Y ya lo corto Botón derecho Si ya no quiero Seguir cortando Y ya tengo esta parte Voy a darle Botón derecho NURBS Voy a quitar esta ventana De aquí Y ya tengo La parte interna De la boca Ok Voy a hacer por último Las orejas Y la parte de la cola Recupero mis vistas Botón derecho On HIDAL Desesconde todo Alt X Desactivo el snap Y para hacer Por ejemplo Ah Me falta también La parte de la nariz Voy a hacer primero Esa parte Aquí por ejemplo Tiene unos pequeños Agujeritos en la nariz Para poder respirar Bueno Simular que Respira Me voy a la línea Edge Voy a seleccionar Esta de aquí Control Esta de acá Otra vez Estoy moviendo Con este Con este icono Le voy a poner Botón derecho Conecto Y igual aquí Selecciono esta línea Control Control Botón derecho Conecto Y este punto Que me quedó aquí Vertex Lo voy a seleccionar Con Control Selecciono los dos Busco la opción Que dice Chamfer Aquí está Voy a dar Un clic Y arrastro Esto me va a generar Geometría nueva Esto sirve Para hacer Los ojos También Presiono el número Cuatro Y le vamos a poner Un extrude Hacia adentro Aquí en la vista De lado Puedo ver Cómo está quedando Esto Le puedo dar Botón derecho Rotar Y acomodo Los poros Vamos a ver NURBS toggle ALTX Ya quedaron aquí Ya respiro Vamos a hacer ahora La parte de la cola Aquí en la cola Voy a buscar Igual Voy a darle Botón derecho Hide Unselected Y voy a buscar Nuevamente Un punto Como el que tenía aquí Vamos a darle NURBS toggle Selecciono este punto Y voy a hacer lo mismo Le voy a dar Chamfer Pero aquí tengo un problema Porque como están separados Los dos polígonos Entonces me va a generar Un punto Interno Ese punto Lo voy a soldar Voy con Vertex Presiono Control Botón derecho Vamos a buscarlo De acá mejor Se llama Well Parámetros Y esto es lo que hace Este valor Es como una especie De imán Voy a moverlo Hasta que encuentre Ahí ya pegó Los dos puntos Le doy a aceptar Luego selecciono Control Y el siguiente punto Vuelvo a darle Well Y ya lo solo Aceptar Voy aquí en Polygon Puede hacer más grande esto Con escala Y tengo que evitar Que ocurra eso Que se empiecen a cruzar Los puntos Ahí A partir de aquí Le voy a dar Extrude Y voy a acomodar Los vértices De tal manera Que esto puede ir Quedando como Un pequeño embudo Ahí Nuevamente me voy En Polygon Vuelvo a hacer otra Aquí Quedó mal esto Con escala Ok Ya está El botón derecho Con Heidel Alt-X Y aquí puedo ir Viendo la parte De la cola Que nuevamente Como ahora está De pie No va a coincidir En algunos puntos Pero vamos a hacer Lo posible Presiono el número 4 Presiono el número 4 Me voy al Polygon Y le voy a poner Escala Vamos a ponerle NURBS toggle Y aquí va Los ojos Se van a hacer Aparte Con una esfera Voy a ponerle Por último Las orejas Y ahí Lo concluyo Las orejas Van a ir Por esta línea Aproximadamente Selecciono el polígono Es una línea Es una línea más atrás Es esta de aquí Control Botón derecho Extrude Parámetros Vamos a darle Alt-X Vamos a darle Vamos a darle Menos altura Escala Aceptar Para generar Otro Otro Elemento Aquí escalamos Extrusión Escalamos Y ya está Y aquí está La base Esto todavía Habría que Refinarlo Ponerle líneas En las orillas Escalarlo Pero ya tenemos La base Para empezar A subdividir Una vez Que esté listo Antes de poner Los huesos Hay que Dejarlo Con la mayor Cantidad De líneas Bueno Sin Exagerar Por ejemplo Aquí le podemos Poner un Mesh Smooth Dos En Iterations Con uno Está bien Bien Voy a detener Esto Bien Bien Gracias.